Hola mundo, hola abuelitos y abuelitas, me llamo Marian y os presento mi canal Miss Wailing Plus, cámara y acción, comenzamos Hola chicos y chicas, hola abuelitos y abuelitas, en el día de hoy os traigo un vídeo del Mercadona Acabo de venir y he comprado unas cosas, como no suelo ir mucho al Mercadona He aprovechado y hace un calor horroroso, así que tengo que meter las cosas enseguida porque se me están descongelando A ver, lo primero que he traído han sido las empanadillas a tu de alacendado, sin colorantes y sin conservantes 3 o 4 minutos a la freidora, ya está, entran entre 14 a 17 unidades, son 500 gramos y están fabricadas A ver si lo veo, con galsa, en la coruña, esto me ha costado 1,50€ siempre que hace ya muchos años que las cojo y me gustan, son las que más me gustan Luego también he cogido, he aprovechado, he cogido una bolsa de magdalenas de, que las fabrica en Chiro, creo Grupo Chiro, sí, que son 615 gramos y esta bolsa me ha costado 99,80€ Están igual que el Lidl de precio, más o menos los gramos son parecidos Luego, otra de las cosas que he cogido ha sido unos filetes de panga, de mascato, que entre 900 gramos Que los tengo que meter ya porque se me están descongelando Y están fabricados en Pontevedra, bueno, fabricados no, fabricados en el mar Pero bueno, el tema es que la empresa es mascato y estos filetes de panga me han costado 3,95€ Vale, otra de las cosas que he cogido ha sido, este quema grasas de Deli Plus, 40 cápsulas, nueva fórmula Y me ha costado 3,50€, no lo he probado nunca, está hecho en Alicante por la empresa A ver si la veis ahí, Corot Vale, otra de las cosas que he cogido ha sido, este salmón marinado Que cuesta, son 80 gramos y me ha costado 2,05€ Y está fabricado o envasado, no sé si lo pondrá Ah, mira, Ahumados Uvago en Málaga Es una cosa 2,05€, he cogido unas matillas de chocolate con leche Entran 4 unidades, son 125 gramos cada unidad Están fabricadas Estoy mirando a ver El Raver En Toledo Bueno, pues estas matillas me han costado 0,70€ Vale, otra de las cosas, se me acaba de caer unas matillas Se me acaba de caer unas matillas Se me acaba de caer una de las matillas Y se me ha abierto y se me ha puesto todo Pero bueno Otra de las cosas que he cogido ha sido El pan blanco que cuesta 95 céntimos Entran 28 rebanadas Sin lactosa Sin lactosa No tiene lactosa Son 820 gramos Y está hecho en siropa terna Siropa terna Valencia Este pan me ha costado 95 gramos 95 céntimos Otra de las cosas que he cogido ha sido Esta longaniza fresca Esta longaniza fresca Me ha costado 2,11€ Y está hecha en martines embutidos regionales 2,11€ Vale Dejamos que se está en un lado Que se está moviendo Otra de las cosas que he cogido Ha sido Este molde de queso, ajo y finas hierbas De la hacendada No lo he probado así que no os lo puedo decir Pesa 150 gramos Me ha costado 95 céntimos Y estoy mirando a ver donde le hacen A ver si lo encuentro Tiene que estar por aquí Si lo veo Pues no lo veo No veo donde está fabricado Mousse de queso, ajo y finas hierbas No veo donde No, no viene nada Viene aquí un sello Comunidad Europea Pero no viene donde le fabrico Bueno, ese me ha costado Lo que es 0,95€ Luego he cogido también A ver, esto de aquí 1,65€ 1,65€ Estos yogures desmatados Que entran 3 unidades Es peso neto 1,5kg 125 gramos Cada Cada yogur Y pues al paquete 1,65€ ¿Y dónde lo hacen? Pues esto lo hacen En el Raver También En Noblejas Toledo Otra de las cosas que he cogido También ha sido El té al limón Este té al limón Del Hacendado A ver si lo ven Este de aquí es un litro y medio Y este té me ha costado 67 céntimos Luego he cogido también Este agua de avena Con extracto de arena De Deli Plus Y ha costado 2,98€ Vale Entran 300ml Y no lo he probado nunca Otra de las cosas que he cogido Ha sido Unos paquetes De estos Cepillos de dientes Medios Que están más blandos Y estos cepillos Me han costado 3 unidades 1€ Vale Otra de las cosas que he cogido Ha sido Las pilas Centran 16 unidades Estas pilas Me han costado 2,95€ Luego también he cogido Unos callos Unos callos De a la madriñeña De la marca Nora Sin gluten 385 gramos Peso neto Y estos callos Cuestan 1,36€ Y he cogido Lo que es 2,95€ Otra de las cosas que he cogido Aquí están Las anguriñas De pesca nova Que me han costado Como veis Yo lo tengo que meter de archivo Estas anguriñas 1,99€ Otra de las cosas que he cogido Ha sido Lo que he cogido Tras de otra marca Unas almendidas en salsa Y me han costado 90 céntimos Y las fabrican en Son 420 gramos Peso neto Y los fabrican en Si lo encuentro En la Nora Vale Otra de las cosas que he cogido Ha sido Un desodorante De aloe de edad 75 céntimos Videli Plus Protección y suavidad Unicef piel normal Y no tiene alcohol Y me ha costado Como os he dicho 75 céntimos Vale Otra de las cosas que he cogido Ha sido Una máscara transparente Que vale 3€ Que es para Pestañas y ceja Peina fija Y de abrigo Es esto de aquí Y me ha costado 3€ Vale Los absorbe la banda He cogido Cuestan a 60 céntimos Los meto dentro del armario La verdad que dejan un olor Bastante bueno Y cuestan Pues eso 60 céntimos 2€ 1€ 2€ Y 3€ Otra de las cosas que he cogido Ha sido Unas zapatas Que entran 5€ Y cuestan 5€ 5€ 1, 2, 3, 4, 5€ Es un medio kilo Y cuestan 5€ 6€ 2, 3, 4, 5€ Y cuestan 1€ Vale Otra de las cosas Que he cogido Ha sido Si no me equivoco Aquí está El Ali 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 8 sobres individuales Y que cuestan Muy baratillo Así es mejor Y no se estropea Cuando aves algo Estos me han costado 1€ 20€ Entran 8 sobres individuales Y estoy viendo Que los hacen En productos naturales De La Vega En Lodosa Navarra Esto viene de Navarra Y luego Para terminar Os quería enseñar una cosa Pero vengo ahora A ver He cogido una cosa Que me hace parte Que me recomendaron Hace tiempo Si no encuentro Porque La tengo que tener por aquí Vamos a ver A mi me recomendaron Me dedicar hace bastante tiempo Para cosas De las mujeres En lo que es Que es muy bueno Lo que es el aceite de Oleo de Ona Gra Virgen Vale Y yo En su día Compré esto en las farmacias Y me costó 10€ 14€ 15€ Vale Os comento Como son las bolitas Yo tomo 2€ Y hace poco Hoy en el canal de No Spice para Vieja Que ella Se lo ha recomendado También su médico Y Que lo había comprado En el Mercadona Aquí está Este del Mercadona Ha costado Ahora os lo digo 3€ 95€ Entonces vamos a abrir el paquete Aquí está Y esto es que me costó bastante caro O 17€ O 18€ O 19€ Como esto luego pone en las farmacias Lo que les da la gana Lo que pasa es que estos son 72 gramos Y este que entra Este de aquí Son A ver si viene Aquí entran 60 perlas Tiene Modo de empleo Ingerir 2 perlas 3 veces al día Con un vaso de agua A mi mi médico Me ha mandado Pues 2 al día Nada más Me ha dicho Que si no me va mal Llevo ya bastante tiempo Pues que lo tome para toda la vida Este producto No sustituye una dieta Variada, equilibrada Ni un estilo de DILAX Mantener fuera del alcance La vista de los niños Y esto Vamos a ver Vamos a abrirlas A ver Vamos a abrirlas Hala Ahí se cae todo Y mirad La diferencia Estas son de las del Mercadona Y estas son las de la farmacia Mirad Estas son más claras Y esta es más oscura Vamos a poner ¿Lo veis? La composición Pues la composición aquí La de la farmacia Aceite virgen de onagra De primera presión en frío Vitamina E natural Perla, gelatina De pescado Y glicerina Esto es lo que tiene La de la farmacia Vamos a ver Que es lo que tiene Esta que es la del Mercadona Aquí entran Pues Pues por lo menos Pues unos 10 euros Si que me ha ahorrado Respect a la farmacia Vale, vamos a ver La composición A ver Que es lo que tiene La composición Vamos a ver Ingredientes Que es lo que tiene 500 miligramos De aceite De semilla De onagra Una presión Primera presión Por el frío Gelatina Cubierta De la cápsula Agua Glicerina Y antioxidante Y vitamina E Es decir Que Es muy parecido Uno que otro Lo que pasa es que Esta es de la marca CORE Y esta es de la marca Laboratorios de Neutergia Es decir Que son muy parecidos O similar Mirar a ver aquí Y esto es lo que he hecho Entonces Lo vi otro día Amar del canal No es Pais para Vieja Y dije A coger la del Mercadona Y me ahorro bastante Respecto a este precio Ya sabéis que en las farmacias Para farmacias Estas cosas ponen En las tiendas Porque el precio Que a ellos les da la gana Y esto me lo manda Mi genetóloga Y lo estoy tomando Así que no está haciendo efecto En dos al día Y me dijo Que si no me hace daño Porque lo tengo para siempre Es un aceite Para el tema de masturaciones Y todas estas cosas también Así que Este es el del Mercadona Y ya sabéis Que más o menos Estas son iguales El color es un poco distinto Es más clarito Porque tiene vitamina E Tiene lo que es el aceite De semilla de onagra Y este es Aceite virgen de onagra Este es aceite de semilla Aceite de semilla De onagra Y este nos dice Aceite virgen de onagra Así que la composición Es un poco distinta Pero bueno Más o menos Esto es lo que os quería enseñar Y bueno Estas han sido las cosas Que he traído en los Mercadona Si os gusta el vídeo Deditos arriba Suscribiros a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós bolitos y bolitas Un besito Chao 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 Chao